Bienvenidos a Longwood Mitsubishi. Si usted y su familia está en busca de una buena compra en un Mitsubishi nuevo, no miren más. Solamente ven aquí a Longwood Mitsubishi. Por ejemplo, tenemos un Mitsubishi Mirage nuevecito de paquete con cero millas por solamente $239 al mes. O pueden mirar este Mitsubishi Lancer por solamente $239 al mes. O si le gusta algo un poquito más grande, este Outlander Sport te sale solamente $289 al mes. Oyeron bien, buen crédito, mal crédito o no crédito. Aquí tenemos crédito muy fácil para todas clases de crédito. Si a ustedes les rechazaron el crédito o dicen que su carro debe mucho en el trading, tráemelo aquí que aquí los vamos a ayudar. También tenemos el Mitsubishi Outlander aquí que está un poquito más equipado por solamente $319 al mes. Oyeron bien, $319 al mes. Vengan aquí a Longwood Mitsubishi y llévese el carro o camioneta a su casa de sus sueños hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!